...curva y parece que una falla mecánica hizo que el camión se saliera de la curva y tuvieron varias golpecuentas y eso fue donde varios de las personas que iban en el camión salieron por la carrocería, algunos parece que fueron aplastados, otros lastimados por algunos que se enterraron, pero es lo poquito que podemos hacer. ¿Usted conocía a las víctimas? Sí, conozco a algunas personas, claro que sí, un joven es yerno de una señora que se llama Marta Sorcia de la sección novena, otra señora es hija de un amigo mío que se llama Jaime Antonio, son las personas que están heridas, uno parece de los que yo conozco que falleció y algunos niños que no los conozco, pero sí, todos son de Acatzingo, de la sección novena en Acatzingo y es lo poco que les puedo dar.